Ahora que ya tenemos nuestros datos ordenados en tablas, por acá tenemos dos tablas, lo que vamos a hacer ahora es darle un nombre carácterístico para que lo podamos reconocer fácilmente al momento de estar importando a PowerD. Para poder cambiar el nombre de esta tabla basta seleccionar cualquier región y dirigirnos aquí a la pestaña diseño de tabla. Aquí vamos a encontrar que la tabla se llama PowerD, pero fíjate que la hoja también se llama PowerD. Entonces para evitar confusiones vamos a asignarle otro nombre a nuestra tabla. Vamos a colocar acá asistencias estudiante. Y vamos a dirigirnos a la otra tabla donde también vamos a hacer el cambio. Fíjate que ahora se llama tabla 3, vamos a cambiar aquí por datos estudiante. Listo, ahora quiero hacer una pequeña aclaración. En el video anterior se me pasó comentarles lo siguiente, que al momento de agregar la columna teléfono, esta columna llamada puntaje máximo debe estar botándoles algún tipo de error o algún otro tipo de cálculo. Lo que vamos a hacer para corregir es que vas a encontrar aquí que está haciendo referencia a la columna G. Si revisas tu tabla, aquí anteriormente hemos puesto la columna G y es que en la columna G se encontraba todo lo que son participaciones. Pero como hemos agregado una nueva columna, lo que estaba en la columna G, mira que se ha movido a la columna H. Por tal razón, lo único que tienes que hacer es cambiar aquí la letra G por la H y aquí también lo mismo. De tal manera que te quede H por acá y H por ahí. Y al terminar tendrás el puntaje máximo de la columna H representado en la columna I. Bien. Una vez hecho esto, guardamos los cambios. Y ahora sí vamos a pasar al programa Power BI. Y para ello vamos a tener que descargarnos. ¿Vale? En un navegador vas a ingresar a Google y vas a hacer la búsqueda Power BI Desktop. Aquí tienes varias opciones. Vas a hacer clic en la primera opción. Una vez que haces clic ahí, te va a llevar a una nueva página. Y aquí vas a encontrar un botón descargar gratis. Si nosotros le damos clic a este botón descargar gratis, nos va a abrir la tienda de Microsoft. ¿Vale? Y aquí tendrás un botón para poder descargar la aplicación de Power BI Desktop. Esta versión, si tú la instalas desde la tienda de Microsoft, pues tiene la ventaja de que siempre vas a contar con la versión actualizada de Power BI Desktop. ¿Vale? Pero, también está la posibilidad de descargar un instalador offline. ¿Ok? Un instalador offline. Que lo vas a conseguir haciendo clic en este link. Consulta las opciones de descarga e idiomas disponibles. Si tú haces clic ahí, te va a llevar a esta página. ¿Ok? Donde vas a cambiar el idioma de inglés a español. Ahora, lo que tienes que hacer es presionar en el botón descargar. Aquí vas a tener que seleccionar de acuerdo a la arquitectura de tu sistema operativo. Si tienes uno de 32, pues seleccionas esta y presionas en descargar. Pero, recomendado es que tú tengas un sistema operativo de 64 bits. ¿Vale? Para que aproveche toda tu memoria RAM. Y una vez que haces ahí, vamos a checar esto y presionamos en descargar. Ahí te aparece la ruta donde tú vas a poder descargar el instalador de PowerBee Desktop. Una vez que tengamos PowerBee instalado, abrimos el programa y hacemos clic en nuevo informe. Aquí tenemos que cargar los datos con los que vamos a armar nuestro dashboard. Y como hemos estado trabajando con Excel, vamos a hacer clic en importar datos de Excel. También lo podemos hacer desde acá. ¿Vale? Bien, voy a pinchar aquí. Luego, tenemos que buscar la ruta donde está nuestro archivo Excel que contiene los datos que vamos a cargar. En este caso, está en este archivo llamado asistencia.xlx. Recuerda que estamos trabajando con este archivo. ¿Vale? Se refiere a este archivo de acá. ¿Dónde lo tienes guardado? Pues, en este caso, yo lo tengo en la unidad F dentro de una carpeta llamada PowerBee. Voy a seleccionar el archivo y presiono aquí en abrir. Ahora, tenemos que seleccionar las tablas en las cuales se encuentra nuestra información. Lo que estamos viendo aquí son las tablas y lo que está aquí abajo serían las hojas de nuestro libro llamado asistencia.xlx. Bien, vamos a seleccionar tanto asistencia a ese estudiante como datos estudiante. ¿Vale? Y simplemente vamos a dar clic aquí en cargar. Muy bien, al momento de cargar los datos, puede que demore un poco. Así que tengamos paciencia. Una vez que finalice la carga, tenemos aquí las dos tablas que hemos seleccionado. Asistencia a ese estudiante y datos estudiante. Por este lado, tenemos nuestro lienzo, donde vamos a construir nuestro dashboard. ¿Vale? Nuestro lienzo lo vamos a poder activar siempre desde este botón de acá. Voy a seleccionar ahí. Desde ese botón vamos a poder regresar siempre a la vista de nuestro lienzo y poder ir trabajando. Por aquí tenemos algunos campos de visualizaciones con los que vamos a trabajar y armar nuestro dashboard. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a utilizar un gráfico de barra, ¿verdad? Un gráfico tipo anillo, entre otros elementos que vamos a ir arrastrando aquí a nuestro lienzo. Por aquí arriba tenemos nuestra cinta de opciones, ¿vale? Con las cuales vamos a ir trabajando. Concretamente vamos a trabajar bastante con transformar datos que nos va a llevar a poder manipular nuestras tablas mediante Power Query.